¡Ay! ¡Perdóname, no te vi! No, no pasó nada. ¿La danza del ocho que estamos haciendo? Sí, igual, no es una danza que me interese practicar. ¿Me dejas pasar, por favor? No, no, espera, espera. Tenemos que hablar. No, Pietro, ahora no tengo ganas, ¿de verdad? ¡Para, espérame! Por favor, si no hablamos ahora, ¿cuándo vamos a hablar? ¿Cómo te queda el año que viene? No sabía que estabas tan ocupada. Pietro, tuviste un millón de oportunidades para hablar conmigo y no lo hiciste. ¿Y ahora se te ocurre que tenés ganas de hablar? No, no, tenés razón, tenés razón. No lo voy a negar, lo acepto y lo reconozco. Debería haberte dicho la verdad antes, tenés razón, pero no pude. Intenté varias veces, pero no pude, no sé por qué. Bueno, ahora estoy acá. Tú me tenés que decir. Bueno, yo... Yo ya sé que vos sabés que yo la tufo lombar secreto. Sí, ¿eso me querés decir? ¿Que sabés que yo sé? No, no. O bueno, sí, me enteré de que te enteraste, ¿sí? Y ahora que sabés que yo sé que sabías, no quería que no sepas que yo sabía que vos sabías. ¿Me entendés lo que estoy diciendo? No te entiendo nada. ¿Puedes ser más claro, por favor? Estoy intentando, sí, estoy intentando, pero no puedo, no sé, no me sale. Me cuesta un poco. Pietro, ¿son mi amigo? Sí. ¿Nos contamos todo? Siempre. No, siempre no. No me contaste, por ejemplo, que estabas con Nelphi. No estaba con Nelphi, no estaba con Nelphi. ¿No? No. ¿Y qué, te besabas con ella mientras me mandabas flores de regalo a mí? Sí. ¿En secreto? Sí, eso. ¿Eh? No, no, eso no. Bueno, un poco sí, un poco. No sé cómo explicarte, es complicado. Bueno, yo te la voy a hacer mucho más fácil. Vos podés hacer lo que quieras. Puedes estar con quien quieras y besarte con quien quieras. Porque a mí no me interesa. Vos sos libre y yo también. ¿Ok? ¿Vos sos libre? 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 ¿Vos sos libre?